Un positivo balance registran las actividades y programas culturales que desde la Secretaría de Cultura del municipio de Anzirma Nuevo se vienen desarrollando no solo en la parte urbana sino también en la zona rural. Formaciones artísticas, las escuelas culturales para la paz y la presentación de artistas en fechas especiales hacen parte del informe presentado por el titular de la dependencia ante el Consejo Municipal. Desde la formación artística y cultural, la participación y realización de eventos en la zona urbana y en la zona rural permitiendo la participación de las comunidades del campo. También presentamos las inversiones importantes que se han hecho en materia de infraestructura cultural y también las acciones que se han adelantado para el fortalecimiento del patrimonio del municipio. Pero los programas culturales también llegan a la zona rural. Tal es el caso de un interesante proyecto de formación musical que se desarrolla con la comunidad en Berachamí. En estos momentos estamos desarrollando una actividad de formación musical en el rescate de la tradición de la comunidad Dachidruamode del Corregimiento de la Diamantina que es una comunidad en Berachamí con el maestro John Freddy Valencia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos fortaleciendo el proceso musical. El año pasado entregamos una dotación por 7 millones de pesos en instrumentos tradicionales entre guitarras, zampoñas, keynas, tamboras y demás, aunque de pronto ha sido un poco inconforme por parte de ellos porque dentro del tema de la modernización ellos han querido que se les enseñe con otro tipo de instrumentación y otro tipo de géneros, pero pues nosotros estamos tratando de inculcar en ellos el fortalecimiento y el rescate de la tradición musical de la que ellos hacen parte. El proyecto de las Escuelas Culturales para la Paz del gobierno departamental también ha tenido una gran presencia en el municipio. En el municipio de San Germano del año pasado contamos con dos formadores uno en talla en madera con el maestro Carlos Mario y con Javier Pérez en el tema de fortalecimiento de procesos musicales con ellos llegamos a dos principales corregimientos del municipio como lo son el corregimiento del Vergel y el corregimiento del Villar atendiendo a más de 160 niños y jóvenes dentro de esos programas de fortalecimiento artístico y cultural estamos a la espera de poder dar inicio nuevamente al programa. La cultura en Anserma Nuevo llega cada día a más personas. Hasta el diciembre del año 2017 atendimos más de 3.100 personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. En esos momentos nuestras escuelas de formación tienen alrededor de 200 personas dentro de cada uno de nuestros programas y la Biblioteca Pública Municipal sigue manteniendo en alto los índices de lectura en atención urbana y rural.